¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Mi nombre es Luis Cárdenas López y regresamos. Después de más de un mes de ausencia regresamos. No está aún esta situación como nos gustaría que estuviera, pero bueno, ya es un avance bastante considerable. Nos faltan algunas luces, nos faltan algunos detalles que estarán arreglados esta semana y pues ahora sí comenzamos. Les pido una disculpa enorme. No es fácil hacer este trabajo, aunque usted crea que uno nada más se sienta, se pone a alegar y a meditar, madre, no, no es tan sencillo, tiene un poquito de chiste y cuando uno se queda solo, pues es un poco difícil a veces volver a empezar y volver a hacer todo el trabajo que ya veníamos haciendo desde hace tiempo en Noticias Digital. El tema de hoy es el México rojo, el México bárbaro y el México inundado en la mierda y inundado en la miseria que nos está cargando a pasos agigantados, a pasos veloces que nos está cargando al infierno. Y es que fíjese nada más que en menos de una semana tres temas gravísimos, gravísimos. El primero de ellos, vamos a empezar. Ahora, ¿cuántos ejecutados llevamos en el año? Más de 10.000 ejecutados. Más de 10.000 personas que han muerto solamente en este año, en esta guerra que ni usted ni yo pedimos contra el crimen organizado. En esta guerra que está mal planteada, que tiene una estrategia muy estúpida, que parece que la estrategia apuntó desde un principio más a una legitimidad política que a una situación de algún verdadero combate al crimen organizado. Es una guerra, discúlpeme usted, que se ha librado a lo pendejo. A lo puro pendejo. ¿Y cuál es el resultado de esta guerra a lo pendejo? 10.000 ejecutados. 10.000 personas que han perdido la vida, sean malos o sean daños colaterales, o sean militares, o sean policías federales o municipales. O sean alcaldes también, porque ya tenemos que empezar a hacer el conteo de los alcaldes. El tema de esta semana. Los tres temas que suscursitaron en la semana anterior. El primero, Patricia González. ¿Quién era Patricia González? Bueno, la ex procuradora de Chihuahua. Le secuestran al hermano y la procuradora estaba implicada. Desde antes en el secuestro del hermano, ya había algunas declaraciones en torno a posibles relaciones para proteger al cártel de Juárez. ¿Qué dice la procuradora? La procuradora dice, el cártel de Sinaloa tiene a mi hermano, y el ejército sabe dónde está mi hermano. Y el ejército, si lo supo, quizá actuó tarde, quizá no lo sabía, quizá era una cuestión de la procuradora para tratar de incriminar al ejército en alguna situación. Pero lo cierto es que se encontró el cadáver de su hermano. El cadáver de su hermano, que además había sido obligado a declarar en videos, en narcovideos. En estos narcovideos que son los que ya, señores, imparten la justicia y además son las principales líneas de investigación de la autoridad. Claro, cuando llega a haber líneas de investigación, porque son ineptos, ineptos, totalmente ineptos y estúpidos en las procuradurías estatales y en la federal, en la general de la república, son totalmente estúpidos e idiotas para poder llevar a cabo una investigación a tiempo y no tener que estar encontrando cadáver. El primer tema es de Patricia González. Ahí está. Una procuradora que ya había sido señalada de inclusive tener alguna relación en el asesinato de algunas personas. Ella lo había negado, ella siempre lo ha negado. ¿Y saben lo que dice actualmente la procuradora? La procuradora sostiene que ella también es víctima. Todos somos víctimas, es lo que le dijo Patricia González. Luego de conocer la muerte de su hermano, todos somos víctimas, le dijo a Proceso. La madre. En la madre, porque estamos hablando de la señora que tenía a su cargo la procuración de justicia, que tenía a su cargo el armar los expedientes en contra de criminales y dice que ella también es una víctima. Hay que recordar algo. Primero, condolencias por la pérdida de su hermano. En las situaciones personales uno no se mete, no te puede meter. Es algo gravísimo lo que está pasando. Pero el segundo, como funcionaria dejó mucho que desear, se liberaron de diez mil, de diez mil personas que fueron arrestadas y que fueron llevadas con Patricia González. Se liberaron cerca de nueve mil. O sea, no se pudieron protestar a nueve mil. De diez mil, nueve mil. O sea, ay, mamá, de verdad mamá. Segundo tema, los michoacanos. Estos michoacanos que fueron secuestrados desde hace un mes. Fíjense nada más la rapidez de la justicia en México. Desde hace un mes fueron secuestrados y provocaron que el gobierno de Guerrero, que el gobierno de Michoacán se pusieran de acuerdo, tratara de ponerse de acuerdo a las procuradurías respectivas para tratar de definir en dónde estaban estos michoacanos. Bueno, pues ya los encontraron. ¿Y los encontraron gracias a qué? Gracias a otro narcovideos. Gracias a otro narcovideos que les abrió otra línea de investigación. Encontraron a michoacanos, a los michoacanos que habían sido secuestrados, que además, al parecer, fueron enterrados vivos. Dígame usted si no estamos a pasos agigantados llegando al infierno, o si es que no estamos ya hundidos hasta la mierda en él. Qué poca madre. Independientemente de la situación en la que se metan estas personas, estamos hablando de que el país ya no tiene ninguna moral y ninguna sensibilidad, señores. Gente enterrada viva, y no son los primos. El hermano de Patricia González, Mario González, fue asesinado aplicándole el famoso torniquete que consiste en un alambre o en una soga en el cuello y lo tuercen, lo mueven atrás con alguna especie de palanca, hasta que termina asfixiando. Hablamos de descabezados prácticamente a diario. Hablamos de cuerpos desmembrados en este país prácticamente a diario. Es una mierda. Es una mierda que nos está llevando este mexico bárbaro. Nos estamos hundiendo en la notería y en el infierno. Y el último tema. La captura, el asesinato, el abatimiento de Ezequiel Cárdenas Guillén, uno de los principales cabezas, una de las principales cabezas del cárcel del golpe, hermano de Ezequiel Cárdenas Guillén. ¿Qué es lo que ha provocado? ¿Qué es lo que ha provocado esta guerra en donde a huevo quieren ganar estas planas diciendo, abatieron al capo mayor? Está provocando más sangre. ¿Ve usted cómo está Tamaulipas? Un abrazo, un abrazo solidario a los hermanos en Tamaulipas. Porque están sufriendo de una manera espeluznante la consecuencia de este asesinato, de este abatimiento de Ezequiel Cárdenas Guillén. Sí, se tienen que capturar a los capos, pero todo esto se tiene que hacer con inteligencia. Se ha probado que en el momento de asesinar a uno de los grandes capos o a uno de los grandes líderes, a los grandes líderes de distintas mafias, el nivel de violencia sube. Y los que terminan jodidos somos usted y yo. Más las personas que están cerca donde oferan estos criminales. En este caso, la gente de Tamaulipas, la gente del norte, ha sufrido horrible. Tamaulipas ha sufrido como nunca, yo creo, en este último año y en estos últimos días, después del asesinato, después del abatimiento de Ezequiel Cárdenas Guillén. Bueno, pues la gente en Reynosa, la gente en Mazamoros, la gente en general en Tamaulipas y en otros estados del norte, está sufriendo las consecuencias porque evidentemente hay venganza, porque los cestas ya colgaron algunas mantas en Veracruz, diciendo, prácticamente converaculándose de la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén. ¿Cómo ve usted? Ese es el México rojo, ese es el México bárbaro y el México de mierda en el que nos estamos, en el que nos estamos pudiendo. Aquí no se trata ni de ser pesimista, se trata de ser realista y esta es la situación que se está dando en este país. Nos guste o no nos guste, yo no pedí una guerra, claro que queremos que se acabe el crimen organizado, aunque es una mafia y aunque sería muy iluso pensar que se va a acabar, existe en todo el mundo, hay cierto control, están bajo, detrás de cierta línea, pero la estrategia que se llevó a cabo en este país es la estrategia más pendeja que se pudo haber llevado a cabo. Las iniciativas de lavado de dinero no han pasado ninguna, seguimos haciéndonos pendejos. La búsqueda de una unión con Estados Unidos, una verdadera unión con Estados Unidos para combatir al crimen organizado, para combatir el tráfico de armas no existe. La cultura de la prevención no existe. Si Felipe Calderón hubiera dedicado todos sus esfuerzos no a agarrarse a balazos y a disfrazarse de militar, con todo respeto para los militares, si Felipe Calderón hubiera dedicado todo el esfuerzo de su administración en empleo y en educación, quizá, quizá estaríamos viendo un poquito menos años. Si hubiera dedicado el esfuerzo de su administración a crear iniciativas que combatieran el lavado de dinero y que buscaran darle a los cárteles, darle a los criminales donde les duele que estén la lana, estaríamos viendo menos años. Y estaríamos viendo en México muchísimo, pero muchísimo menos ajustado, con mucho menos pánico. En fin, 10 minutos ya me pasé, estar hablando, teníamos mucho tiempo sin estar aquí. Mi nombre es Luis Cárdenas López, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar en la ficha digital, twitter.com, diagonal, soy un hereje. Nos vemos mañana en otro editorial. Los invito también, a los que quieran, a escuchar los editoriales que estamos publicando en el 10.5 de MBS, de 7 a 8 de la noche. Ahí también hay un comentario editorial, pero aquí lo importante es la ficha digital, este es el espacio de la ficha digital y estamos creciendo. Gracias por la paciencia que estuvieron durante ya bastante tiempo, durante un poquito más de un mes, pero ya estamos de regreso. Por cierto, si no me equivoco, este es el podcast número 200. Nos vemos, nos vemos mañana en otro editorial. Muchísimas gracias. Twitter.com, diagonal, soy un hereje, o facebook.com, diagonal, soy un hereje. Nos vemos mañana y deseo mucho a ver cuánta sangre se derrama hoy. Hasta mañana.